Hay problemas en el colegio Ipsilanti, ubicado en Boulevard Las Torres y Valsequillo. Ayer domingo hubo un desalojo realizado por el juzgado cuarto especializado en materia civil. El director de la institución, Miguel Bautista, señaló que es una acción arbitraria, ya que existe un amparo con suspensión provisional de un juez federal. Esto a raíz de un juicio porque la institución le debe 13 años de renta a los propietarios del inmueble. Este conflicto afectó a más de 250 alumnos que se quedaron sin clases. Este lunes espera que se haga valer el amparo promovido y en los próximos días los niños podrían regresar a clases a este inmueble. En realidad el desalojo se realizó de manera ilegal. Nosotros tenemos un amparo por parte del juez primero del distrito. Estamos protegidos por la justicia federal, donde dice primeramente que estamos velando por los derechos de los estudiantes, lo cual realmente aquí rompieron. La juez de cuarto de lo civil estaba en conocimiento de este amparo y sin embargo se realizó el lanzamiento. Una autoridad local violó la disposición de un juez federal que otorgó la suspensión provisional y está mal lo que hizo la autoridad judicial local. Oiga usted, pero eso de beber 13 años de renta, por alguna razón me acordé de don Ramón, ¿se acuerda usted? En el Chavo del Ocho. Bueno, ahí se la dejó, 13 años de renta.